Gracias por su cariño, por sus aplausos, gracias Vamos a cantar Yo sé que te están diciendo que mi amor no te conviene Yo sé que la gente quiere que te separen de mí Que te van a dar consejos y ellos jamás han querido Y solo sienten envidia porque me ven tan feliz Tantas cosas te han contado que te tienen confundida Pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán Dirán de nuevo a las cartas que me pierdo en las argentinas Que tengo muchas mujeres y muchos hijos más Te dirán todo lo malo los que quieren separarnos Pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán Yo sé que no soy perfecto, que tengo muchos errores Tal vez haya otros mejores que tu amor me pelearán Y más con todos mis defectos también tengo cosas buenas Y de mí será lo malo lo que siempre te dirán Por favor, yo te lo pido, no hagas caso de la gente Yo sé que te están diciendo todo lo malo de mí Pero yo aprendí desde niño a luchar contra la corriente Y sé que siento envidia porque me ven tan feliz Yo sé que no es lo malo lo que siempre te dirán Pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán Por favor, yo te lo pido, no hagas caso de la gente Yo sé que te están diciendo todo lo malo de mí Pero yo aprendí desde niño a luchar contra la corriente Y sé que siento envidia porque me ven tan feliz Yo sé que de mí es lo malo lo que siempre te dirán Pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán Oigan esto Yo sé que nada me voy a llevar Yo sé que nada me voy a llevar Cuando me pase la cuenta de polvo Cuando el amor me venga a romper Solo me quedan aquellos gozosos Por eso a diario me voy a trabajar Por eso a diario Muchachos, cuando quieran Muchachos, cuando quieran Yo sé que nada me voy a llevar Cuando me pase la cuenta de polvo Cuando la muerte me venga a romper Yo sé que nada me voy a llevar Solo me quedan aquellos gozosos Por eso a diario me ven trabajar Por eso a diario de lo que siempre recojo Nunca me paro a mirar trabajar Nadie recoge lo que siempre otro Si estoy arriba me ven con envidia Si estoy abajo soy un fracasado Tener contenta a la gente no es emoción Yo quise hacerlo, pude lograrlo Lo que me veo, lo que me pongo Lo que recuerdo, lo que me gozo Tan solo eso voy a llevarte Cuando me deje en aquel hoyo Soy todo trabajo, soy solucionado Me lo critican, eso no puedo Lo que se tiene, la gente potenta Por eso mi vida la vivo a mi amor Lo que me da, lo que me da Así es la vida Mi terra de del alba Ahora la gente de San Antonio Deobre Lo vuelvo que hago Eso me llevo Lo malo que hago Lo cargo en mi hombro Cuando alguien brilla Con su luz propia En su despierta, en mí me al odio Hoy vivo solo, hoy como solo Hoy vivo solo, hoy vivo solo Dejo los míos que son muy pocos Que los demás me hacen estorco Lo que yo creo, lo que hoy te como Lo que me fuego, lo que me gozo Con solo eso voy a llevarme Cuando me deje en aquel hoyo Soy como trapo, si soy precioso Que no critican, eso no como Nunca se tiene la gente contenta Con solo eso mi vida, la vida en ti ¡Gracias!